Usted escuchó claramente las contradicciones entre el gobernador del Estado Miguel Márquez y el Procurador de Justicia, Carlos Amarripa Aguirre. Mientras Márquez les asegura a los padres que la alerta AMBER se había lanzado, que él había visto incluso en las pantallas de su pueblo, Carlos Amarripa aclaró que no, que no había tal, porque no se cumplían todos los requisitos que marca alerta AMBER. Preocupante que no se informe al gobernador para que no se cometa este tipo de imprecisiones. Y a decir del Procurador de Justicia, el propio Carlos Amarripa Aguirre, el Banco Estatal de Datos sobre Casos de Violencia contra las Mujeres se está actualizando cada día, aunque, como lo señaló Zona Franca, en el portal donde se encuentra esta información, el último corte corresponde al 31 de octubre de 2014. Otra grave, grave imprecisión, por llamarla de una manera amable. Zamarripa rechazó de manera tajante lo que se había dicho aquí, en un reportaje que publicamos hace unos días de Carmen Pizano, que el banco estuviera con datos con nueve meses de antigüedad, incluso señaló que no era verídica la información publicada por el portal Zona Franca, en la que se expone este retraso. A raíz de la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, el grupo de trabajo que revisó esta petición, determinó en julio del año pasado, julio de 2014, que los datos presentados por la Procuraduría de Justicia del Estado en ese banco de información resultaban insuficientes, por lo que se le pedía, se le pedía de manera obligatoria a la Administración Estatal actualizar este banco y a rediseñarlo. Y aunque esto debió ocurrir, para evitar precisamente la Declaratoria de la Alerta de Género, como lo definió CONAVIM, pues no ha pasado todavía. El gobierno estatal no ha cumplido al 100% con esta recomendación. Escucha usted lo que dijo Carlos Zamarripa Aguirre, cuando contradijo lo que publicó Zona Franca y lo que no respalda su portal de transparencia. Pero el Banco Estatal de Datos, que era una de las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo, está actualizado al 31 de octubre del 2014, es decir, hace nueve meses que no se alimenta este banco. ¿Por qué este reemplazo? No, eso no es verdad. Acabo de entrar el fin de semana. Se lo podemos entrar ahora y hay que ver a qué página entró. Nosotros recordemos que renovamos el Banco de Datos, tiene una nueva página web, está, con todo gusto le pasamos los datos y la página y la dirección para que puedan ingresar. Porque esa está ahí en el portal de la Procuraduría de Justicia, por donde dice Únete, las acciones que realiza la Procuraduría. Día con día se va actualizando la información. Bueno, no nos crea a nosotros, no le crea al Procurador, entre a la página de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato y chéquelo usted mismo.